Si todo marcha, se unen, si todo acaba y nos quedan a tragar, si ya no hay nada. Adiós, amor, que te haga bien a donde vayas. Marta, huracán, la tempestad de ser quien soy, y el tiempo dirá su verdad que algo vi y nunca pedí de querer o sentir cuanto me dio mi corazón, así como pulsó, así paró. Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que nunca pedí de querer o sentir cuando partió mi corazón. Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. ¿Cuánta falta me hace que te haga falta? Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. ¿Para para decirte que alguien siempre se vanaderos más cinco años? Marta, huracán, todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para decirte que algo que no me dieron. Marta, huracán, todos se van, entre ellos igualaron las señalas a todos se van, entre ellos también yo arriesgo de dar una señal para изменuntiation. Marta, y si yo no me dieron lo que mad me dieron que una señal para decirte que algo que no me dieron mejor que no me hice ahí. Marta, ¿o qué marcaba de dar una señal para que es estar allí? Gracias. 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 Gracias.